Estás igual que la mujer dormiente o dormida y el Popocatépetl, el cerrumiante. Estás igual que la mujer dormida. Estás igual que la mujer dormida. Estás igual que la mujer dormida. Me dice que es bárbaro. Dice que el volcán está bien bonito. Le digo que si no, tú. Estás igual que la mujer dormida. Estás igual que la mujer dormida. Y caminando en esta calle con florecitas. Y de colorcitos. Besitos.